¿Cuál es la experiencia que rescata, de las muchas, que rescata como la más importante de ese paso por la primera cordillera? Bueno, lo que rescato es que al final del otro día un periodista me hizo la mejor pregunta que me han hecho en mi vida. Me dijo, Carlitos, ¿tú qué día naciste? ¿El 13 de octubre cuando se cayó el avión o el 22 de diciembre cuando lo rescataron? Yo le dije, yo nací el 13 de octubre. Porque ese fue el día donde empieza una historia mía, personal. Yo era un chico que no servía para nada, un malcriado, papá nos daba todo, me resolvía la vida y ahí me di cuenta que empezaba a ser un tipo útil a lo largo de los 70 días, que es un proceso que hay que vivir y que, bueno, me empecé a dar cuenta que podía aportar cosas. Y eso para mí fue importante porque me empecé a dar cuenta que yo tenía recursos. Hasta ese momento no sabía ni lo que era la palabra desastre, fíjate vos.